Naucalpan continúa en tendencia tras el hallazgo del cuerpo del empresario Inigo Arena Sainz. Ahora, comenzó a circular este video de un asalto a las afueras de una tienda 3B. Se ve como un par de sujetos llegan a bordo de una motocicleta para amenazar a los transeúntes y comerciantes que trabajan afuera de la sucursal, ubicada en la colonia Benito Juárez. En el clip se ve que algunas mujeres se percatan de la llegada de los asaltantes a la zona y se apresuran a caminar para no ser robadas. Mientras tanto, uno de los hombres se baja de la moto, amenaza a una mujer, la bolsea y luego camina en dirección a otra víctima, guardándose algo. Un vendedor de pan que veía su celular no se percata de la situación, por lo que el ladrón le enseña lo que parece ser un arma que trae en la cintura. Le arrebata el celular y se lo lleva con todo y audífonos. El asaltante se sube a la moto en la que lo espera su cómplice y huye. El asaltante se sube a la moto en la que lo espera su cómplice.